¡Vamos! 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 No va a dar mejor, es hora de preguntarnos, ya no hay vuelta atrás. La voz de amor, es hora de pedir perdón, es hora de olvidarte de la búsqueda de aquello que puedo ser. La voz de amor, es hora de pedir perdón, es hora de pedir perdón, es hora de pedir perdón. La voz de amor, es hora de preguntarnos, ya no hay vuelta atrás. La voz de amor, es hora de pedir perdón, es hora de olvidarte de la búsqueda. La voz de amor, es hora de pedir perdón, es hora de pedir perdón, es hora de pedir perdón. La voz de amor, es hora de pedir perdón, es hora de pedir perdón. La voz de amor, es hora de pedir perdón, es hora de pedir perdón. La voz de amor, es hora de pedir perdón.